Música Buenos días para vos, para toda la audiencia, acá estamos bien, muy pero muy bien, Ceci, en este martes hermoso. Hermoso, la verdad, con una temperatura fantástica. Bueno, y siempre hablando de prevención, de cuidado, el tema de hoy... El tema de hoy, y ahí le decía a los chicos en el control y uno que están mirando, dos cosas. Primero, un poco de reflexión, y segundo, en lo que venimos insistiendo, en la falta de políticas viales y claras para lo que tiene que ver con este inicio. Hoy arranca la temporada, y bueno, salimos sin políticas viales que tengan que ver con una educación vial y demás. Me tomé dos segundos para ver qué dice que es la educación vial, ¿no? Y la definición de educación vial dice que es una serie de medidas y recomendaciones que todo individuo debe conocer al momento de transitar la vía pública. No tenemos nada de eso en este momento, estamos muy flojos de todo eso. Me quedé esperando que el inicio de la temporada, tanto a nivel nacional, provincial o municipal, viniera de la mano de alguna campaña para ver en una temporada que va a ser atípica, en el que después de nueve meses vamos a salir, y lo hemos charlado un montón de veces nosotros, y realmente no hay nada. Lo poco que hemos visto o escuchado, y para no hacer nombres propios, porque esto no tiene nada que ver, es echar de la culpa a la gente. Después, campañas de prevención vial, en definitiva, no hay. Preguntás, prácticamente lo único que hay es este espacio que nosotros dedicamos todos los martes, donde el multimedia del ECO dispone, dona, y realmente llevamos adelante para decir, che, concienticemos no. Y cuando digo esto, no es que uno se enoje, ¿no? Pero digo, tiene que ver con lo que ha sucedido en estos últimos días, que por ahí pasa desapercibido, pero digo, hace cuatro días que venimos, con un accidente con un muerto en la ruta en Balcarce, donde había involucrado un camionero tandilense, un jovencito de 16 años en Rauch, se echó con un camión, donde también había involucrado un camionero tandilense. Ayer falleció una persona en Rauch, luego que dos ciclistas tandilenses venían a la noche oscura, y un auto los encontró, tuvo que hacer una mala maniobra, anoche falleció una persona de esas. Y yo ayer, el domingo, perdón, falleció un joven de 24 años en moto en nuestra ciudad. Tremendo, tremendo. Hice un resumen, Cecilia. Es tremendo. Es tremendo. Es tremendo. Sí. Ah, y no hay un movimiento que podamos ver. Estaba mirando a ver qué acciones había de parte de cualquier organismo. Sí, sí. Y no hay nada. Y realmente cuando uno entra a mirar, Luchemos por la Vida, que es la asociación civil más conocida, de todas las que andamos en esto, a nivel nacional es el número uno, por supuesto, uno legísimo de poder compararse. Junto a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en el año 2019 tienen 1.100 personas de diferencia que murieron en un accidente de tránsito. Y qué paradoja, Juan, porque a ver, nos estamos preocupando por una aplicación para ver dónde vas a ir a parar por el tema del COVID y en realidad nos olvidamos, es importante el tema del COVID, pero nos estamos olvidando de la cantidad de muertes que estás mencionando en cuatro días nada más, la cantidad de muertes por accidentes de tránsito y, bueno, los que no se mueren pero que quedan con dificultades realmente, con accidentes, como decimos siempre, de por vida. Es como que nos ponemos todo en una cosa y nos olvidamos del resto. Sí, tal cual, absolutamente, porque estamos hablando de que no pidámosle que traigan un seguro a esas personas que entran por el COVID y demás y realmente el 3% del Producto Bruto Interno de nuestro país se va en accidentes de tránsito. Y eso me parece que estamos en una situación muy, pero muy grave. Ya los niños de 5 a 14 años son la principal causa de muerte del accidente de tránsito. Antes eran de los 14 a los 35 era la primer causa de muerte. Ahora los jóvenes, los niños de 5 a 14 años, ya también son la principal causa de muerte en nuestro país. Fijate vos que también como nosotros tenemos que cambiar, ¿no? En esto que por ahí señalamos o nos fijamos en la persona que por ahí nos lleva barbijo. Pero no nos preocupamos ni nos fijamos si alguien va manejando sin cinturón de seguridad o sin casco. No nos provoca el mismo enojo. Yo en estos días a uno le provoca enojo, porque además un montón de gente, como siempre dice Andrea, no pertenezco al municipio ni nada por el estilo. Mucha gente me ha llamado y me ha preguntado cosas. Y hoy que andaba mirando algunas cosas y demás, en algunos congresos que se han llevado a cabo, uno muy lindo que hizo la gente de Luchemos por la Vida y demás, y otro que organizó la Agencia Nacional de Seguridad Vial. La cantidad de gente que tiene un puesto, y a mí no me interesa, por las dudas que alguien quiera decirlo, a mí no me interesa, pero digo, la cantidad de gente que tiene un puesto en la Argentina que es subsecretario del subsecretario de Seguridad Vial. Claro. Si cada uno de ellos... Dios mío, una cosita que aporten. Si cada uno de ellos tuviera, pidiera un espacio en algún lugar, o hiciera una campaña, o hablara, o diera nota simplemente, que ningún canal o radio o diario se lo va a negar, ya la campaña se haría sin costo. Pero tal cual, Cecilia, por eso quiero destacar también el Multimedios, el Multimedios Eleco, que ha puesto esto y que tratamos de hacer, y hoy tomamos un día de reflexión, porque me parece que todo lo que ha sucedido es tremendo en estos días, que el mes que tenemos también, ya estamos hablando hoy de la estadística, también es malo. Entonces digo, cuando uno ve que los funcionarios en cualquier nivel toman decisiones y ven las cosas detrás de un escritorio, me parece que ahí es donde tenemos que ir a apuntar y nosotros mismos empezar a cuidarnos, como lo hicimos con el coronavirus, porque la verdad que estamos muy, pero muy complejos en todo lo que está sucediendo. Sí quiero destacar, y siempre, siempre digo, las víctimas en accidentes de tránsito, la gente cuenta a aquellos que estuvieron en el accidente de tránsito. Hoy la Agencia Nacional de Seguridad Vial tiene una línea, se llama 149, en donde te atienden las 24 horas del día, tanto abogados como psicólogos, que tienen que ver, y pensaba, ¿no?, en esos dos carmeneros, seguramente gente que está acostumbrada a andar en la ruta, y a partir de un momento a otro, tienen una muerte en su vida, ¿no es fácil? Claro, no, claro, ¿cómo continuás? Exacto, y lo dejamos a la buena de Dios. Bueno, ahora hay una línea, el 149, que tiene atención para víctimas de siniestros viales, y tanto es la familia como aquel que chocó. Digo, el camionero le sacaron sangre, y esto lo digo por experiencia, vino un policía y le preguntó, vino otro policía y le preguntó, vino el inspector y le preguntó, repitió su historia del choque 10 millones de veces en 4 o 5 horas, y después le dicen, bueno, se puede ir. Y no hay una contención, con Martín Oles en algún momento también intentamos hacer algo de esto, la gente de Estrellas Amarillas el jueves se sentó en Banca 21 pidiendo, por favor, señores, detrás de cada víctima fatal hay una familia que yo los veo en el grupo de Estrellas Amarillas que quedan destruidas por vida. Mirá, Juan, hoy arrancó la temporada, ya hoy en la ruta 2 había un corte de organizaciones sociales reclamando, pidiendo, bueno, más dinero, un incremento, ya la gente desviada, ya estaban ofuscados, o sea, que el que va manejando ya va nervioso, porque los desviaban para ir por otra ruta, o sea, que ya, digo, el ingreso ya es complicado, si encima vamos sin prestar atención, sin una campaña que nos machaque un poquito cómo debemos ir, ya la gente va ofuscada, pasándose por el costado, por esta demora, cito un pequeño ejemplo como para sumar uno más a lo terrible que vos nos contaste. Sí, absolutamente. Lamentablemente, las últimas habían estado en estos meses de pandemia sin salir, porque no había, donde se abrió un poquito, yo lo fui diciendo, lo fuimos poniendo en pantalla, en el multimedio, durante todos estos meses que venimos con este Consejo Viales, porque no había, y podrás ver los informes de tránsito entre todos, que teníamos muertos, solo adentro, dentro de la planta urbana, y no había las rutas porque no había siniestros viales, porque no había tránsito. Ahora, tres días, involucrados tandilenses, tenemos tres, digamos una cosa de loco, más un jovencito de 24 años que no quisiera que haya que darle saludos a la familia, porque uno puede estar desde acá y machacar, pero realmente cuando llega la noche, llega la tardecita, como siempre digo en mis charlas, que es una silla vacía, llega a fin de año, estamos muy cerca, y esas cosas repercusen de otra manera tremenda. Yo quiero tomar este espacio que el multimedio pone a disposición de esto para decir, che, ¿qué podemos hacer? Digo, muchachos, lo mismo que hacemos nosotros, todos aquellos que cobran enormes sueldos y que supuestamente están ocupando un lugar por una capacidad que tienen idónea, espero que así sea, y no por una cuestión de amiguinismos y demás, y esto me refiero a cualquier estrato público. Claro, sí, sí, acá sin diferenciación... Estamos en compañías viales. Exactamente, la verdad que ha sido tremendo. Juan Pedro, nos encantó esta reflexión, no por lo que sucede, sino porque este pequeño espacio, chiquito, humilde desde nuestro programa, pero con mucho amor en esto de prevención, en todos los órdenes de la vida, prevención. Hoy fue un día de reflexión. Así que te agradecemos mucho estos minutitos que nos vienen muy bien para tomar un poco de conciencia de lo que es nuestra vida. Un abrazo a todos y a cuidarnos, por supuesto. Muchas gracias. Juan Pedro, que va a agradecer, como siempre, a la gente de dos remis. 4, 44, 24, 24, el remis más económico de la ciudad. A cuidarnos, por supuesto, todos y a tener muchísimo más atención en lo que sucede. Sin dudas. Gracias, Juan Pedro Larra Buru, de Tránsito Entre Todos. Bueno, hoy en un día para reflexionar. Comienzan las vacaciones, comienza el periodo donde, bueno, mucha gente después de tanto tiempo puede ir a visitar a su familia, puede ir a su casa, tomarse unos días de vacaciones que a lo mejor quedaron aletargados. Así que, que sean realmente unas vacaciones para disfrutar. Cierre.